¡Hola! Bienvenidos a una nueva cápsula de Arte, Juego y Aprendizaje. Un espacio para conocer nuevos juegos y canciones que ayudan al desarrollo de niños y niñas de una manera placentera y equilibrada. Hoy nos ocuparemos de el movimiento del sonido. Vamos a tomar como inspiración una frase del gran Paul Klee. Dibujar es sacar de paseo a una línea. Y con esta idea intentaremos algo parecido. Tomamos una línea y la convertimos en sonido. Y ponemos el auto de Ruperto y ¡que comience el viaje! Ruperto atraviesa una llanura. Ahora pasa por una hondonada y después por una loma. Sube una cuesta, soporta un camino viboreante y baja la cuesta hacia el final del viaje. Y aquí, de nuevo, Ruperto sano y salvo. Para aprovechar este viaje e invitar a los chicos a que se familiaricen con los movimientos del sonido en relación a su altura, creamos la canción ¿Cómo será? Les recomiendo proponer el juego de esta forma. Esta canción, esta canción siempre cambia el final Para arriba, para abajo, para el medio, para el costado En la siguiente parte Ruperto toma uno de los caminos. No lo vemos, pero presta atención al sonido que lo identifica. ¿Cómo será? Esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? Y ahora vemos por dónde fue. Esta vez, ¿cómo será? Si prestaste atención, ya podemos intentar descubrir un camino más. ¿Te animás? ¡Sí! Esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? ¿Cómo te fue? ¿Acertaste? Bien. Quedan cuatro desafíos más para que sigas agonizando tu percepción auditiva. Antes de continuar, quiero contarte que esta actividad está incluida en el curso online Pescando sonidos, que contiene 15 juegos tan interesantes como este, con canciones para descargar, cuatro videoclases y un montón de recursos adicionales. Muy útil si sos docente o recreador, o para jugar en casa si tus hijos son inquietos y creativos. No te lo pierdas. Continuamos. Pensemos que para desarrollar la percepción auditiva y la interpretación melódica, podemos recurrir también a otras analogías. Por ejemplo, cantar y dibujar el sonido, recorrer el dibujo con un objeto, o corporizarlo creando un recorrido físico, para que todo el cuerpo acompañe el movimiento y el sonido. Por supuesto, se pueden agregar nuevos trayectos para alimentar la creatividad, ampliar la exploración sonora, por ejemplo. Y sobre todo, aburrirse. Acordate, si querés saber más, podés entrar a la sección de cursos de nuestra página web. Nos vemos en la próxima cápsula de Arte, Juego y Aprendizaje. ¡Chau!